Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal. Este desafío nos pide, inflige daño a oponentes mientras te deslizas, como nos deslizamos con el botón con el que corres y con el que te agachas. Al mismo tiempo, yo soy de Play 4, así que presiono el joystick izquierdo y al mismo tiempo el L1, y así es como me deslizo. Ya solo falta el oponente y listo.